Los puentes, las estructuras, como se dice en el informe, están en perfecto estado. Son puentes que, si mal no recuerdo por la información que he recabado, tienen como más de 80 años. Están perfectamente, están dentro de la vida de servicios. Cuando uno proyecta estructuras de este tipo, generalmente en ingeniería se piensan en 100 años, hasta 150 años de servicio. La solución es estabilizar el talud, es decir, evitar que esto no suceda. Una de las cosas que tenemos en el informe hecho es, bueno, tenemos que hacer una refundación y un nuevo revestimiento del talud para que esto no suceda. Que actualmente, como le digo, el único revestimiento que tienen es del pasto, es natural. Y los árboles que han crecido. Que hoy en día estos arbustos nos están ayudando, porque las raíces están estabilizando, es decir, sosteniendo que parte de esa tierra no se vayan. Pero como vemos ya empezó a ser insuficiente, más con las lluvias que tenemos. El tránsito puede continuar circulando con normalidad. Igual nosotros remarcamos, digamos, lo que vamos a hacer es, vamos ahora a disminuir la cansada para que no vayan justamente por esa calle, porque esa parte, si no, uno lo que hace es ampliar el fenómeno. Hasta que empecemos a hacer la solución. Que la solución, como siempre tengo informes, debe ser estudiada, es, bueno, es volver a estabilizar los taludes, hacer una nueva fundación, un nuevo revestimiento, pensar en un nuevo revestimiento de los taludes, los dos puentes. Es un trabajo como que cuando se está, no de hacer de cero un talud de un puente, pero va a ser considerable. Hacer toda una limpieza para ver cuál es el estado de los taludes, qué altura y ancho tienen, y después a partir de eso empezar a estudiar las soluciones, que es una solución de la parte geométrica, ¿verdad? Porque uno tiene que estudiar la estabilidad del suelo geométricamente y después los esfuerzos. Porque en realidad en el puente de Sarandí también está presentando, no tanto en el mismo estado de gravidez, digamos, que tiene el puente 33, pero el mismo fenómeno se está dando en el puente de Sarandí.